Según autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, si se concreta el paro anunciado por transportistas salvadoreños para este miércoles, el impacto en nuestro país sería millonario. En El Salvador todo comenzó con la aprobación de los nuevos requisitos para los transportistas de carga, para una actualización, pero estos se quejan que no hubo un aviso para alistar los datos que se les exigen. La exigencia de papelería prácticamente ha paralizado la circulación del transporte pesado en ambos lados de la frontera. Según economistas, El Salvador tiene la velocidad más lenta en América Latina en gestiones de aduanas. Además de los requisitos, el personal que atiende en las aduanas son inexpertos y se encuentran en plena fase de aprendizaje, lo que contribuye con la crisis de circulación aduanera.